Padre que estás en el cielo Mi Jesucristo, quiero sentir tu presencia Ya no puedo vivir más en este mundo con las malas influencias Ayúdame por favor a resistir los tardos en mi conciencia Porque la pasión de mi alma es adorarte en rectitud y obediencia Pero hay males que se acercan y le pongo resistencia Atacándome lo débil y empieza la competencia Para que yo no haga el bien delante de tu presencia Yo sé que somos probados para obtener la sapiencia Pero por favor yo pido tu buena benevolencia El pecado nos aleja del sabor de tu eminencia Música Soy tu siervo Padre mío y estoy rendido a cientos de reverencia Examíname Señor y ve si en mí hay veredas de violencia Y guíame con tu amor por el camino de la bondad y la obediencia Y así poder resistir las malas obras que dan la concupiscencia Soy un cántaro en tus manos, moldeame a tu preferencia Haz conmigo lo que quieras que no pongo resistencia Líbrame del mundo malo y sus malas apariencias Eres rey del universo y la máxima potencia Como tú no habrá ninguno y ya estoy en tu secuencia Cuerdero de tu reino marcando la diferencia Música 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 Música